Y bueno, porque ustedes me lo pidieron, nuevamente les traigo mi receta del buttercream americano, ahora sí con todo y marcas de cada uno de los productos que yo utilizo. Así que si quieres ver cuáles son estas marcas, quédate en este video para que lo veas completito. Cabe mencionar que ninguna de estas marcas ha patrocinado mi video, pero no importa, se los comparto con muchísimo gusto. A continuación te dejo la fórmula que utilizo para elaborar este buttercream americano y también te dejo las cantidades de cómo ejecuté la fórmula que te comento de este buttercream. En este paso vamos a necesitar la mantequilla completamente a temperatura ambiente, es decir, que esté muy blandita para poder acremarla y que duplique su tamaño. El acremado lo vamos a hacer con el globo de nuestra batidora y también lo vamos a hacer hasta que cambie de color a un color más blanco. Lo que va a hacer el globo de nuestra batidora es simplemente integrar aire a la mantequilla para que de esta manera tenga una esponjosidad y una textura espectacular. Es importante que siempre empecemos el cremado con el globo de nuestra batidora. El tiempo de batido va a depender de la potencia de tu batidora. Es importante también mencionar que para este tipo de batidos lo hagamos siempre con una batidora de pedestal y más que nada por la cantidad de mantequilla que estamos utilizando. A mí el cremado me tardó aproximadamente 12 minutos. Y como siempre les digo, no se olviden de limpiar los bordes de su bowl para que todo se integre perfectamente. Cuando ya tenemos la mantequilla acremada, vamos a agregar el azúcar glass en tres tantos. También vamos a cambiar de accesorio. Vamos a retirar el globo batidor y vamos a instalar la pala batidora. Vamos a comenzar a batir con la pala batidora a velocidad baja. Vamos a integrar perfectamente el azúcar glass y recuerda que la vamos a ir integrando en tres tantos. Una vez que hayamos terminado de integrar todo el azúcar, vamos a subir la velocidad de la batidora al máximo y vamos a batir por aproximadamente 12 minutos más. Pasados aproximadamente los 12 minutos de batido, vamos a verificar la consistencia de nuestro barrel cream americano. Debe de tener esta consistencia muy sedosa y brillante. Es en este momento en donde vamos a saborizarla y vamos a poner la cantidad necesaria de esencia de vainilla. Y continuamos batiendo únicamente para integrar la esencia de vainilla. Este batido no nos va a llevar más que aproximadamente un minuto. Y se llegó el momento del ingrediente secreto de mi barrel cream americano que es la crema de leche. La vamos a integrar y vamos a seguir batiendo a velocidad alta por aproximadamente 5 minutos más. Y este es el resultado de mi barrel cream americano con los ingredientes y las marcas que yo utilizo. Un barrel cream americano muy firme, brillante y sedoso. También me preguntaron que cómo conservo yo el barrel cream americano. Bueno, pues una vez que lo termino de elaborar, lo porciono en cantidad de 150 gramos y hago unas pequeñas salchichitas con plástico de cocina. En esas salchichitas le pongo siempre el nombre de la crema, la fecha en que la elaboré y el gramaje. Como les comento, 150 gramos. Y de esta manera lo pongo en congelación y esto me puede durar hasta 5 meses. Y eso es prácticamente todo. Si te gustó mi video me puedes regalar un corazón, ayúdame a compartir y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.